El concejal Marvin Martínez dio a conocer que este martes culminaba la entrega de motos retenidas en el depósito vehicular en Managua. Lo principal es que cuando hay voluntad política no importan los tiempos. La alcaldía de Managua ha escuchado a varios afectados que se han visto con lo del depósito vehicular y hoy culmina las entregas de estas motos. En el transcurso de la semana han entregado motos y nos sentimos satisfechos que desde la Secretaría del Consejo Municipal se ha atendido a ciudadanos de Managua que se han visto afectados y hoy terminan de recibir sus vehículos. Hicimos solicitudes solo de motos porque las señoras, varios dueños se veían afectados que eran su machete, su herramienta de trabajo y por lo tanto para nosotros como concejales de oposición es bueno reconocer cuando se está haciendo el trabajo en beneficio de los pobladores de Managua. Las solicitudes que se hicieron, vos sabes, acorde al dictamen que dio el Consejo Municipal que databa desde la fundación de este depósito vehicular hasta el 30 de junio del año pasado, estas motos entraron del 1 de julio al 27 de julio, que creo que es esta la última del 27. Y obviamente pues se hicieron varias gestiones para que entraran en ese periodo de gracia donde podrían retirar sus vehículos. Entre los requisitos que tenían que presentar las personas que tenían sus motos retenidas era pagar la multa de tránsito. Pagar la multa de tránsito, pagar los aranceles correspondientes que son la grúa y los días de depósito. ¿Cuánto tiempo tuvo retenida? Alrededor de 10 meses más o menos. Noticias 12, Darlen Tellez.